Bueno, acá vamos a cambiar la última guía de las ocho guías de válvulas de escape. Bueno, acá tenemos la guía nueva. Al querer poner la válvula se cerró un poquito la guía severa al poner. No entra la válvula ahora, se cerró un poquito. Ahora vamos a pasar, tengo dos medidas de calizuar para este. El vástago de la válvula es de 4 milímetros. Tengo este de 3.98 que le vamos a pasar. Vamos a poner un poquito de gasoil. Pasamos a este que es 3.98. De los dos lados. De acá. Y de este otro lado. Bueno, acá ya le terminé de pasar la de 3.98 y esta es la de 4, pero no hubo falta pasar la de 4, porque estas son válvulas, la misma válvula usada se le está por colocar, así que no hubo problema con solo pasar la de 3.98. Ahora lo que voy a hacer es asentar la válvula. Acá vamos a ver como pisa, si no le pegamos una fresada al asiento. Acá vamos a ver como pisa la válvula. Acá yo le cierro y se puede apreciar bien que queda abierto ahí. Ahí yo le estoy alumbrando, bueno, queda abierto acá. Nos cierra todo. Por eso le voy a pasar la fresa un poquito y vamos a ver como queda. Bueno, acá ponemos la guía. Para la piedra, el piloto. Cortapiedra y la piedra de diámetro 22. Le vamos a repasar un poquito el asiento. Ahora volvemos a controlar, le damos un poco al esmeril y controlamos que asiente bien. Bueno, ahí le puse el azul, a ver si se aprecia. Ahí, para ver como apoya. Ahí quedó. Ahí vemos la línea como apoya toda la vuelta.